Muchísimas gracias a la CAF por esta invitación a ser parte de un panel tan selecto una vez ya afianzada la relación de Paraguay con la CAF a través de los proyectos con financiamiento tradicional donde la CAF es uno de los actores claves de Paraguay sin lugar a duda hoy estamos llamados a seguir desarrollando esta alianza a través de los proyectos con financiamiento privado y ahí es donde CAF cobra muchísima fuerza a la luz de los nuevos desafíos también que tenemos desde el Ministerio de Obras Públicas que no solamente estará abocado a desarrollar caminos y puentes sino que infraestructura con carácter social. La experiencia de CAF en esos sectores en Uruguay, en Colombia y en otros países de la región es clave para que podamos acelerar nuestros procesos y lograr una realidad en el menor tiempo posible. Gracias. Gracias. Gracias.